La mamá dice que todos mis errores se le dan como eso No hay que dedicar a tu salud, a mi madre en un reloj No hay paz, no hay que estudiar en mis ojos, a mi coño en el reloj A mi me saco de ganar y sal de ganar a Dios No hay paz, no hay que estudiar en mis ojos, a mi madre en un reloj No hay que Stop, no hay que estudiar en mis ojos, a mi me saco de ganar de iras Y no me compares, la 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 la, la 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 y la 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 mamá dice que todos los balloons que todos mis contados vuelven a la La fe para un mar, respiro y yo Espero paciencia, promesas, abstinencias De tus maderas, mira bien tu estabilidad Para todos te abaste bien, si no me sueldo en este sentadito Aparece que los hombres que lloran por más de ser un mar Que se lloran entre las mujeres, que es una consumición Si alguien se enterra con mis lágrimas, yo no sé quién no es Que divertirnos, conocerte y dinero, no nos va a consumir Y no, mi piel me ha caído la extinción Me he descartido, tu idolo, no sé si sientas Y no, mi piel me ha caído la extinción Y no, mi piel me ha caído la extinción Y no, mi piel me ha caído la extinción Y no, mi piel me ha caído la extinción Gaste con mi paciencia, promesas, abstinencias De tus maderas, mira bien tu estabilidad Para todos te abaste bien, con mi sueldo en este sentadito la extinción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!